Soy el hijo de puta que lo puso ahí Ahora duerme con el diablo porque quiso hablar Ni el dinero ni la fama te puede salvar Llora lágrimas de sangre cuando yo me voy Tengo el tummy y la 40 sin seguridad Hoy te tragas toda la mierda que te gusta hablar Con cuidado, con cuidado Cargo a pistola cuando vengas por mi lado Soy un perro con mordida nunca al lado Los diamantes son de agua congelada Voy en vuelo por el cielo, compro todo nuevo La pastilla y cocaína mezclo con bebida Por favor no me vengas con perdón Me recuerdo cuando me pedí a favor Lo que fumo lo destintan por olor Por lo que tengo le doy gracias al señor Caminando en Margella y Valenciaga Hoy yo hago lo que quiero no me digan nada Traigo carro italiano por dentro hay estrellas Cuando muera voy a hacer la nueva maravilla A tu baby me la tiro eso es mala mía La pistola tira a fuego cuando mando un tiro A tu pana me lo voto eso es mala mía Tengo el cuello con diamante eso es mala mía Caminando en Margella y Valenciaga Hoy yo hago lo que quieran no me digan nada Traigo carro italiano por dentro hay estrellas Cuando muera voy a hacer la nueva maravilla Mami ponte ahí ponte ahí quiero verte así Vine con el flex con tu vaina Hago el triple x Moren por dinero en la calle con un pistolero Di la vida por el juego nunca fui sincero Ahora yo te caigo mal porque estoy por la cima Los diamantes de colores te cambian el clima Cuando le compro designer yo se que se excita Para verme hoy en día tiene que hacer cita Caminando en Margella y Valenciaga Hoy yo hago lo que quiero no me digan nada Traigo carro italiano por dentro hay estrellas Cuando muera voy a hacer la nueva maravilla A tu baby me la tiro eso es mala mía La pistola tira a fuego cuando mando un tiro A tu pana me lo voto eso es mala mía Tengo el cuello con diamante eso es mala mía ¡Halo mía! Mal a mí